El resguardo indígena de Tierra Alta está ubicado en el norte de Inírida, la capital del departamento de Guainía. Nos recibe Jason Arturo Carioca Durán, un joven de 21 años de edad, líder de un proyecto de reforestación y restauración que beneficia a la comunidad. En uno de mis predios, que se llama Cariocas, hicimos el inventario forestal de aprovechamiento, la cual salieron 51 especies entre maderables y frutales, desmaderables de más de 10 metros y frutales entre 5 y arbustales. Y el ICA nos aprobó en este año, más en septiembre, ya el aprovechamiento de esas especies. Y el SENA tenía otras ornamentales también, las cuales usamos también para comercializar y usar en reforestación. 45 familias componen el resguardo. Cada una participó en la definición de las especies de flora que consideran vitales para su aprovechamiento. Mi nombre es Wilber Delio Suárez Pérez. Tengo 35 años y pertenezco a esta comunidad indígena de la Seiga. Pues el proyecto consiste en criar, pues prácticamente es piscicultura, porque queremos aprovechar el medio donde estamos viviendo. Y se buscó la forma hasta que pudimos lograr comprar ya nuestras propias cachamas también y acomodar otras jaulas también para recibir más cachamas. La idea, pues es criar cachamas para tener continuidad en el negocio también, para asegurar, tener la seguridad alimentaria de nosotros mismos, inclusive de la comunidad y hasta del mismo pueblo que está cerca, que es Iniri. Pues en el momento de las ola criadoras, siempre pedimos que tienen capacidad para 2.000 cuando están pequeños. Ya cuando están más grandes, medianas, más o menos, escala como esta, ya están más o menos de 800. Y cuando están muy grandes ya se repartan desde a 600, entre 500 y 600 más o menos. Que cuide mucho mucho la naturaleza porque ella, ella tiene todo, ella nos brinda todo, el bosque, los bosques de nosotros, tienen todo para nosotros sobrevivir y ojalá cuidamos porque ella es la que nos brinda la vida, el oxígeno. ¡Gracias!